Música 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 Una estela antigua Pues nada De gratis Que lejos sera La estela antigua Ni idea, pero para entrar aqui He tenido que hacer mis maravillas Y cuidadito con los pinchos que salen de ahi Mira, mira, mira como son los pinchos Uff Uff, me ha dado una vida loco Así se empieza un capitulo Muy buenas a todos, como hemos empezado Que locura, bueno estamos aqui en el barquillo Porque quiero comentaros Un par de cosas, han sacado ya la version 1.6 Con lo cual esto a lo mejor Lo veis tiempo despues, pero bueno no pasa nada El tema es que han cambiado Y han añadido varias cosas, en primer lugar Los costes de todo han reducido Vale, sobre todo los de los Los barcos y demas Los costes de los barcos se han reducido Chimpum, nos han dado una vela nueva El astrónomo, vale No la han metido de gratis Porque creo que no nos han dado ninguna misión Ahí, dudo, pero bueno, creo que la han metido Otra cosa, esto ya dentro del juego Para nosotros He conseguido un tío, un espartano Que en una misión secundaria me ha dicho Me daba la opción de que se uniera y le he dicho a ver que nos da Y mira, ni tan mal, no? Vale, entonces, ahora en el inventario Si le damos al shift Que esta aquí marcado como atributos Vamos a poder ver todas las modificaciones que tenemos En nuestro personaje El daño que subimos El porcentaje de críticos Daño en general Todo un poco, vale? Si tenemos modificadores únicos Saldrán en la barra de aquí arriba Más cosas que hayan cambiado que me acuerdo de deciros Se han metido una misión La misión es nueva Se coge aquí en... En el IDE Vale, nivel recomendado El IDE No, esta no es El IDE El Enigma del Zopengo Esto es los secretos de Grecia, vale? Las misiones se llaman los secretos de Grecia Nivel 31 recomendada Se coge aquí, podríamos venir a cogerla Si, estamos por la zona No, lo dejaremos para más adelante Y poco a poco por lo visto Van a ir metiendo Más misiones Como de esta campaña, vale? Esto será como una campaña aparte Y por lo visto van a ir metiendo misiones Cada X tiempo Pues de momento tenemos que con nivel 31 O nivel recomendado 31 Puedes coger Este... Este... Esta misión, no? Entonces, bueno Más cosillas que hayan metido Más cosillas que hayan metido Ah, si Los mercenarios Eh... Han retocado Lo... El porcentaje de lo que te da las cosas, vale? Entonces, pues bueno Simplemente, pues ahora... Ahora sabes... Han cambiado Pues si antes a lo mejor aquí En vez de un 50 Pues te daban un 30 O un 20 Me parece que la han subido Incluso creo que han subido también las recompensas Pero bueno Ya te digo No me acuerdo ahora mismo así A bote pronto de todo Vea, aquí estoy yo Casandra De rango 5 Aquí le estamos partiendo el cobre A toda esta gentuza Vale Y yo creo que así En novedades Que merezca la pena renombrar O reseñar Creo que esto es... Vamos a quitar el casco Y vamos a ir un poquito con la cabeza de cubierta Que siempre vamos a ir con el casquete Me he puesto un tridente Bueno, y el caso es que ahora ya Quitando novedades Quitando historias Quitando... Demás cosas que van a meter a futuro Teníamos una misión pendiente Como bueno Como veis me peta aquí todo el mapa Tenemos una misión pendiente Hay iconos del juego Ubicaciones incompletas Eh, dios Sin fotos tío No sé si me fijé O no me fijé Si estaba esto o es nuevo Pero me ha encantado Las he quitado O sea, odio que pongan las fotos aquí Lo odio Y ya, pues las he quitado y sin más Bueno, teníamos aquí una misión Que era de buscar a Eneas Porque nuestra madre Él había mandado a una misión aquí a... Los juegos que te miras A Paros Y no se sabía nada de él Así que... Vamos a llegar a Eneas Directamente Atracamos Venga Atracamos cerca, ¿no? Mira como movemos el barco, eh En horizontal Flipa Y claro, esto... Mira, mira Desde aquí se ve lo mejor, ¿no? Mira, eh El barco en horizontal, loco A ver quién maneja así un barco, ¿no? En horizontal Bueno, ya que nos hemos puesto ¿Tienes algo que enseñarme? No, no Pues ahora Vamos a ver qué le ha pasado al colega Al señor Eneas Señor Eneas, señor Eneas Bueno, parece a mí que este tiene pinta de ser su barco Por lo que nos marca aquí Con lo cual se ha debido de dar un piñote O la han hundido, ¿no? Vista de Paros A ver si el cuerpo nos dice algo Cincuenta y siete dramas Sin más Pues nada Encuentro y libera a Eneas Pero antes de hablar contigo, te voy a saquear, ¿vale? Que paso, soy un amistioso No hay más supervivientes Se los llevaron Yo no iba a durar vivo hasta Paros ¿Qué ocurrió? Íbamos a pactar la tregua Paros atacó ¿Y tu capitán Eneas? Con ellos ¿Dónde está? Si está en Paros ¿En qué parte? Hablaban de atarlo en lo alto de la mina Para que el sol Lo ablandase Y has hecho una pausa valorativa ahí mientras lo decías, ¿no? Qué grande eres ¿Por qué no matarlo? Por Fénix Si vive Negociarán con ella Vale Pues a la parte de modo inmediato Y la palma Qué gran soldado que aguantó hasta darme la información Muy bien, Espartano Como eres tan grande Te daré un entierro digno Como gran Espartano ¡Hala! A los tiburones Ahí te comen Bueno, pues nada Visto Lo que hemos visto Vamos a llamar a nuestro... Mira cómo sale con Dios ¡Vámonos ya! ¡Unicornio Félix! El tridente este enchufa Es un tridente normal y corriente O sea, no tiene mucho misterio Pero no veas lo que enchufa esto ¡Vámonos! Bueno, a ver Me he puesto un tridente y he dicho Vamos a cambiar un poco Siempre me ves con las espaditas Las dagas El arquito ¡Ah! ¡Oh, eh, eh! Que se me olvida, que se me olvida Por cierto, he cambiado las habilidades Sí, soy un culo inquieto y es lo que hay He quitado el arco Me he puesto este Vale, que de hecho en el arco... Bueno, igual Me he puesto esta, ¿vale? Que es... Dispara la cabeza y... Y te revienta, punto Luego he añadido también as de las flechas ¿Por qué? Porque me permite crear flechas Que si tú te vienes aquí al inventario Y según le vayamos subiendo niveles No, no seas lerdo Estas flechas Aquí Ahora, nada más empezar Me deja hacer flechas paralizantes Por cierto, eh... Se supone... Que... Efectivamente Veis en el... Debajo de la maderita Que pone activar, desactivar, fabricación automática Han puesto que las flechas se pueden activar Automáticamente La fabricación No la flecha en sí Vale, tú lo puedes poner Y esto significa que... Te va a ir haciendo flechas O lo vas gastando Que está muy guay Sí Pero teniendo en cuenta Que la madera es un valor... Mmm... O sea, tiene un valor... Muy alto El hacer flechas, flechas, flechas Después de hacer flechas Tira flechas Gastar madera, gastar madera No te das cuenta Y te puedes gastar un mogollón de madera Sin saberlo Pero solo en estas Como veis, en estas ya no Y son paralizantes La primera Luego estarán de veneno De fuego y demás Bla 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 Este arco Que no sé dónde me lo han dado Sinceramente No sé si en alguna misión secundaria Matando algún... Algún mercenario No lo sé Pero el caso es que... Las flechas básicas pasan a ser... Envenenadas Sin más Porque sí Porque el arco lo vale Así que por eso tengo tanto daño por veneno O sea, flipalo Bueno, seguimos con las habilidades Eh... He bajado uno de aquí He quitado la de aquí Con lo cual he puesto uno aquí Otro aquí Eh... Como habéis visto al principio Tengo una tablilla especial Que me ha dado una habilidad Con lo cual he terminado de subir esta He quitado a su vez La del fuego Entonces he metido otra más aquí Y que poco más te puedo decir Tengo de aquí ya nivel 2 Nivel 2 He subido otra por aquí He cambiado una de aquí, una de allá He bajado una por aquí, una por allá Y se ha quedado así la cosa Sin más Así que vamos... Vamos a ello Vale A ver, Favos, hijo ¿Para dónde voy? ¿Para dónde tiro? Vale, tengo que ir allí, ¿no? Pero esos son 7.000 y pico metros, ¿no? ¿No es mucho? ¿Picaro? No, no es mucho Vale, pues nada ¡Hala, Favos! ¡Dale, hijo! Que vas a tener tu momento de gloria Yo voy con mi unicornio Con mi unicornio al lado Creo que ya vamos por el capítulo 5 Una de mármol fortificada Una de mármol fortificada Venga, así Voy a trepar para arriba Y luego ya saco a Ícaro Tengo que quitar los mensajitos emergentes estos Ya sé que puedo sacar a Ícaro No hace falta que me lo digas Está bien que lo recuerdes en alguna ocasión No te iba a decir yo que no Efectivamente Ahora vamos Sí, ¿verdad? Se la ha visto Vamos, chungo, chungo Yo estoy flipando del mal aspecto que le hemos visto ¿Y te has fijado en eso de...? Sí, sí, en eso, en eso Increíble, ¿no? Tres suministros Tres cautivos Cinco tesoros Y tres capitanes Muy bien Pues nada De lujo Le daremos al sombormujo Aquí no habrá un... Si... Si la hay lo sabe, ¿sólo hierro? Ah, bueno, yo sí, ya no está mal Vale, ahora sí, Ícaro Ahora... Debo intentar que no me vean Sí, tranquila, Casandra Tú lo has dicho Debes de intentar Vale, vamos, Ícaro Esta es la buena Madre mía En un momento, Ícaro Venga, despacito, Ícaro ¿Vale? Con calma Vamos Esa es la buena, Ícaro Despacito, eh Con calma No hace falta que me saques tanto Si no quieres, eh Pues no va a estar esto fortificado, ¿no? Que, por si queríamos tomar represalias, ¿no? Aquí hay algo Y no logro terminar de verlo ¿Qué hay y dónde? Está por... A ver, se cierra, se cierra, se cierra ¿Está por aquí? Ah, ahí Ah, vale, que era el cautivo ese Ya está, ¿no? Vale Eh, bueno, pues como aquí demos la alarma La cosa se puede poner muy, muy, muy complicada, ¿no? Vale, a ver, salvarle es relativamente fácil Porque con matar a este y a este Lo tendría hecho O casi hecho Vale, vamos a ver qué sale Hola, crack Te puedo salvar, pero... Vamos a esperar un segundo, ¿vale? ¿Qué? ¡Cáete, hombre! ¿Qué haces? Tú sigue haciendo ruido asqueroso A ti no te salvo, hombre Uish Uish Espera, crack Que me han pillado Madre mía La mitad de la vida, niño Oye, ¿y un ataque súper poderoso con esto? ¿Cómo es? Madre mía, tres horas se tira aquí dando golpes a estos Bueno Vamos a hacer una cosita Vamos a colocar una trampa Para que dure un poquito Por lo menos para el primero Ojo Espera, crack Que me cura sin querer Pero te reviento la vida A ver Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Esto ahí Vale ¿Hay alguno más por aquí cerca? No, ¿no? Sí Sí lo hay Ahí, márcamelo No estoy Nada, tranquilo Esto va a durar un poco Bueno, quizá un poco más de lo que pensaba A ver A ver, calma Que un tío con escudo Con esto vamos complicado Ahí, la pilla con la guardia baja, eh Espera, quítale el escudo Dile, ahora sí Venga Vamos a darle un poquito de rapidez a esto Esa es la buena Oye, con esto Espera Pues nada Aquí trinchando, trinchando el pavo Vale, ok Vamos a ver Bueno, eh Tiene que hacer un corte muy largo Ya no sé ni por dónde iba Madre mía Llevo como una hora por ahí fuera ahí Dándole duro A cosas que me ocurren en la vida De hoy Moderna Bueno, y vamos a sacar aquí al colega Eneas Menos para que tengo el umbral izquierda A ver Sabía que no me iba a abandonar Rápido Vámonos de aquí Vale Vámonos de aquí Pero a dónde? Que luego sos muy troll Luego sois muy troll, ¿sabes? Es en plan, ¿de dónde te llevo? Se supone que pa'l barco, ¿no? Saca a Eneas de la mina Eneas, ¿sabes trepar? En plan, así ¡Qué grandes Eneas! Vamos, vamos, Eneas Tira, 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 tira ¿Puedes seguir mi ritmo, Eneas? Eneas, 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 Eneas 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 ¿Dónde bajas? Ven aquí Ven aquí, que te veo venir Hasta aquí guay, ¿no? Sígueme Sígueme, Eneas 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 Estas que teme, Eneas Aquí guay, ¿no? Vale, vale, esa es la buena, Eneas Esa es la buena, Eneas Y por aquí, tope guay también, ¿no? Fácil y sencillo Para toda la familia Uf, qué grandes Eneas Como tripa Y si seguimos trepando por aquí, Eneas ¿Cómo va la cosa? Muy bien, Eneas Muy bien Vale, Eneas Trepar Se te da guay Pero para ser un buen parkurero Hay que darle mucho por culero Eeeh La subida bien Y la bajada, ¿cómo la llevas? Crack Se va a venir, se va a venir, lo estoy viendo Esto... Vamos a hacer una cosa Yo voy a saltar, ¿vale, Eneas? Eso es, mírame a mí, Eneas No me iras a casa, no, mírame a mí ¿Vale? Yo voy a saltar Eso es, prepárate Coge carrerilla y saltas No, 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 Eneas No, 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 no Yo voy a saltar Que no mires a Casandra Que me mires a mí Bueno, pues mira a Casandra Pero Casandra va a saltar Y tú vas a bajar despacito Eso es, mírame a mí Despacito por la roca Tú despacito Yo salto Lo tenemos, Eneas Cogemos carrerilla, ¿vale? Y tú despacito Recuerda, despacito ¡Eneas! ¡Te toca bajar despacio! Eneas, hijo Menudico no te tienes encima Eneas Crack Yo... Sigo bajando, Eneas ¡Eneas! Ahora es cuando tú empiezas a descolgarte ¿No? ¿No, Eneas? ¿No? Vamos a hacer el plan B Vamos a bajar Por algo más facilito Lo mismo me he venido muy arriba Subiéndote ahí arriba A ver, Eneas ¿Qué tal por aquí? ¿Eres capaz de bajar? ¿Sin matarte? Casandra, ¿es cuando sigues subiendo? Sí, sí, sí ¿Pero qué ocurre con Eneas? ¿Qué hacemos? ¿Me ha hecho así un gesto como tira, tira? Vamos a ver, Eneas Crack Vete para abajo Anda Anda Baja Baja por aquí Mira, mira Mira así, ¿ves? Despacito Despacito Mira, mira, mira como he bajado Eneas Esa, esa es la técnica Esa es la de, Carlos Es que no sabías Tenía que enseñarte Muy bien, Eneas Esa es la buena Esa es la buena Mira, mira, mira Mira como he bajado Mira como he bajado ¿Eh? Fácil, sencillo, venga Claro, ese que Uf, qué buena Eneas Qué buena Eneas Qué buena Eneas Voy a decir tu nombre en este vídeo cincuenta veces ¡Vamos, Eneas! No, 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 Casandra, no Que él no sabe Pero he intentado, ¿eh? He dado un par de pasitos ¿Dónde vas? Bueno, tira para abajo, Casandra Que parece que viene Tú por la rampa, ¿no? Qué grande eres, Eneas Treinta, ya le hemos llamado por lo menos ¡Vamos, Eneas! Que estás, que te meneas Saca, Eneas Habla con Eneas ¿Ya está? Si quieres te lleva hasta el barco No es por nada, ¿eh? Gracias, mis tíos Espero que Fénix te recompense Pues recuérdaselo En paros pasa algo peor que de costumbre Cosas muy extrañas ¿Como que te atacan? ¿Qué viste allí? Otra gente No como ellos El de la máscara No eran de paros ¿Máscara? No sabría decir quién era Hora de irse de esta maldita isla Conozco el camino Cuéntale a Fénix lo que viste Lo haré en cuanto la vea Pues órale, órale Camine, wey ¿Paso me hace bajar? He hecho un trabajo sin saberlo Qué buena, ¿no? Pues vamos a entregarlo De una Y nivel 33 No es mala, ¿eh? Últimamente ando subiendo niveles Como un crack ¿Y por qué? Porque ando haciendo misiones Diarias Misiones diarias Que te dan 6.000, 7.000 de experiencia Y llega un momento En que empiezas a matar Te empiezas a matar como un crack Y ya ni quien te pare ¡Chavales! ¿Qué os ha pasado? Si os habéis dado cuenta el detalle No he rescatado al crack Que empezaba a chillar Ahí le he dejado tirao Soy así ¿Qué se le va a hacer? Los mistios somos así Brrrao, brrrao, brrrao Capachao Los soldados se ríen de mí Su comandante dice que mi obra es la vergüenza de Atenas ¿Por qué? ¿Tan mal escribes? No, pero creen que no debería escribir Dicen que debería quedarme encerrada para que nadie me viera ¿Piensan que pueden pisotearme porque soy una mujer? Son unos débiles y los intimida el intelecto Mi padre se aseguró de darme una buena educación Y siempre me animó a escribir La verdadera vergüenza de Atenas Son ese comandante y sus soldados Parece que me pides que mate al comandante ateniense Bueno, sí La fortuna está contigo Ya me he encargado de todo Así soy yo Eres tan valiente como aparentas Toma esto como agradecimiento Siempre termino lo que empiezo Sobre todo si lo termino antes de empezar Eso suele ser la hostia Vale, vamos a hacer la atalaya para el viaje rápido Importantísimo A ver, 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 a ver Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, ok, ok Tengo la atalaya, la atalaya la tengo yo ¡Qué malo, mogollón! Pues nada, vamos a ir con la atalaya Y vamos a volver a las misiones principales Que quiero seguir avanzando esto Templo de Atenea Vamos arriba de Atenea Y sincronicemos ¡Sincronicemos nuestros viajes! Ahí vamos Pues nada, ni tan mal Bueno, a ver Déjate de misiones rapiditas Vamos al temario Vale, aquí tenemos El bloque de paros Habla con mi Rina Pues... ¡Ale! Venga Díselo a mi Rina A mi Rina Díselo Que me pagué mogollón Por haberle ayudado Pues nada, estamos aquí Así que vamos a hablar con la Mater A ver Vamos, Cassandra Papam, papapam Hemos debilitado mucho el liderazgo de los espartanos Y ya, y nuestra mami es espartana Pero bueno, así somos nosotros Venga, vamos Vamos a hablar con mami, a ver qué nos dice Mami, estoy en casa Perdón, mate Ojo ¿Puedes hablar? Los barcos de paros bloquean el puerto Que los dioses se lleven a Silano y a su culto ¿No se cansan de entrometerse? ¡Uff! ¿Anda? Pues nada A coger el barco, toca ¿Cómo que no? Sería sencillo Hombre, sencillo no va a ser, eh Pero... Bah, sería sencillo Vamos de sobraos Nada, tranquila mamá Vamos a reventar un par de barcos Sin más Así a grosso modo Venga, vamos Cassandra, que tenemos trabajo Oye, por cierto Tengo que llamar al barco Vale, vale A saber dónde está el barco Madre mía Venga, vamos Cassandra Tres barcos tienes Y si voy nadando Me subo al barco y les destrozo la vida a todos Sería la caña, ¿no? Si no tienen tripulantes No pueden moverse ¿Cómo llamo yo a mi barco? Ah, vale, desde aquí No veía esto Digo, ¿cómo llamo yo a mi barco? Ahora van a flipar cuando de repente hayan un barco aquí enorme Y como caído del cielo Y como caído del cielo ¡Pam! El adastra Vamos maleantes Tenemos una guerra que hacer ¡Venga el espartano! A ver ¿Se han choca entre ellos o es cosa mía? Vale, vamos a ver Hay que hacerlo con tiento, ¿eh? Porque si no vamos a pillar ni mucho Vale, vamos a pillar en bogollón Aquí no hay tiento que valga No vamos a pillar, loco Nada, nada, nada Hemos pillado como si no hubiesen mañana A ver Si nos cargamos Gira, 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 gira Ahí va, ¿qué ha pasado, crack? Uf, chaval A ver Con calma, con calma Vale, se supone Que si les han visto Mi casco se cura Y espero que sea así, porque con un ataque más Y estoy acabado Efectivamente Un ataque más y estoy acabado De nada De gratis Bueno, habrá que mejorar el barco un poco, ¿no? Llevo retrasándolo todo lo que he podido y más Creo que ya es hora De mejorar el barco A ver, mamá Que lo mismo se me complica un poco esto Más de la cuestión Pero no No pasa nada ¿Habilidades? ¿Por qué tengo un punto de habilidad? Ah, porque subí un nivel, claro Evidentemente Ojo, nivel 3 Vale, esta es la buena Esta es la buena Que eso, gratis No nos pide pan El barco, el barco, el barco 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 Vamos a subir la resistencia Al barco Tengo 1700 de madera Porque he estado ahorrando Bastante, ¿eh? Ojito ahí Que he estado ahorrando Bastante Entonces Le subo el daño O le subo el casco A todo no me va a dar Y eso que ahora nos cuesta menos ¿Sabes? Venga, daño por jabalina Vamos a equilibrarlo un poco La embestidura un poquito más Esto ya me pide mucho Venga, vamos a dar Uno más de vida Un poquito más de daño Y un poquito más de fuego Vale Vale Lo hemos subido bastante, la verdad Vamos a ver ahora qué tal Vale, ahora hay que hacerlo con Con un poquito de tiento y delicadeza ¿Por qué? Por el hecho de que, claro A ver, son tres barcos No sé si Alejarme Y luego Lo que sea Va a ser de embestidas Y poco a poco No, sería así lo suyo en plan Al pequeño Si me lo quito de una No estaría más De hecho voy a grabar aquí Más que nada Para no tener que dar todo el paseo ¿Sabes? Así por lo menos estamos un poquito más cerca Vale, de una Vamos a llamar Ahí Llamemos al barco Al barco Al barco Al barco Ahora mi pregunta es ¿Qué hago? ¿Me voy a por el grandote primero? ¿O me voy A por los pequeños primero? Pues a por ellos Venga Dale duro Dale duro, Cassandra Dale duro Ahí Esa es la buena Uf, como le hemos dado durísimo Eh, le hemos dado durísimo Vale Echamos una buena investida Ahí recuperamos un poquito Vale, vale Esa es la buena Venga Buena Buena Le paráis, le paráis Y me cubro con él Uf, buenísima Buenísima Coge esta mina Que vamos a por el otro Sí, sí, sí Tranquilos, tranquilos Aguantar, aguantar Madre Uf, como ha dolido eso, eh Vale, estamos Corre, 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 corre Uf, que buena, que buena Cómo esquivamos al pequeñajo Estamos en la mierda, eh Todo está dicho Venga, rápido, 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 rápido Una investida, una investida, una investida Buenísima Y nos da vidilla, ¿no? Dios Destrózalo Destrózalo Con todo lo que tengas Destrózalo Vamos Ya está, ¿no? Ya está Uf Uf, chaval Vale Se supone que ya no nos pueden atacar A ver Con cuidadito Que no quiero liarla Quiero No sé si Envestirles Vale, es chiquitillo Le vamos a embestir Que se vea Que se vea ¡Vamos! Madre mía, chaval Que revento Que revento Loco Vale, vale, vale Coge esta mina Coge esta mina Que vamos Coge esta mina Que vamos ahí Una Dos Dale, 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 dale Dale, dale, dale Bicho Ihhh Ihhh Jajaja Ahora vais Y lo cascáis Vamooos Menudo barcazo Tenemos ahora, loco Estamos todos happy Ahora mismo, ¿eh? Vamos Espera Que nos sacamos con la roca Que no podemos ir Vamos Vamos Atracamos Ihhh Ahhh Que buena ha sido esta, ¿eh? Muy buena, chavales ¿Qué haces tirando del agua? Eres una grande Pero da un salto De esos tochos ¿En serio? A, sube el barco Anda Casandra No hagas el ridículo Que acabas de reventar Esa la buena Nada ¿Eh? Acabas de flipar Y lo sabes Cuento despejado Debemos salir antes De que envíen refuerzos Ya casi estamos Pimo Estamos embarcando Los barcos están a tus órdenes Casandra Un momento ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? Salvo el ataque a mi isla Y la intromisión del culto Nada Pero hay que hablar en privado Pues venga, vamos Lo que necesites Detendremos al culto Cuando volvamos a la conia Correremos riesgos Siempre los corro Igual que tú Aquí sé en quién puedo confiar Habría jurado lo mismo de Esparta Pero estas nuevas sobre el rey ¿Ha averiguado Aspasia Que el rey colabora con el culto? Por lo que sé Los dos Acabaremos con la corrupción De Esparta A toda costa A ver A ver Es que claro Y Asparta directamente Y luego la otra opción es Hay que centrarse en paros Si nos centramos en paros Que supuestamente han llegado Los del culto Alguien me puedo cargar Fijo Primero vamos a pararlo de paros Primero paros Luego lo demás Cierto Ven cuando estés listo ¿Lista para zarpar? Si Lo estoy Vamos Lo dejo en tus manos Con tu escudo O sobre Daremos un golpe al mundo Uno durete Esos que le duelen el culete Vamos Esperadme Esperadme ¿Qué pasa? Un barco se esparta ¿No? Mira mamá Como ¿Eh? Ahí va Uy Digo Que he tirado la mamá al agua No No La madre está bien Bájate un poquito Bueno Se supone que vamos a la isla ¿No? Ojo Barco 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 Esto Esto Va a ser muy duro ¿Eh? Esto va a ser muy duro Duro de verdad Pero nada Aquí no hay nada gratis Los cogemos Tranquilo Cuidado con el mercader Vamos a por ellos Con nuestra bandera pirata Así somos nosotros Bueno Muchachos Vamos a ello Voy a cambiar de canción Como si fuese la radio ¿Sabes? Bueno A ver Esto va a ser muy duro Y muy difícil No sé cómo hacerlo La verdad Pero le vamos a hacer La embestida De su vida A este Aguanta Estamina Aguanta Estamina No se lo va Es muy rápido No Le enganchamos Bueno Vale 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 Vamos 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 Venga Uno fuera Vale 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 Uno pequeño fuera Ok Madre mía Que barcazo tiene Loco Vale Hay que jugar Con tiento Estamos a la distancia Prudencial De no llegar No llegamos ¿Qué hacéis? Si no llegáis Ya sé que nos superan el número Un momento Ahí Vale Vale Les hemos cazado Les hemos cazado Esa es la buena Esa es la buena Va 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 Nos alejamos No llegamos No pasa nada Cogemos al pequeño Mientras recargamos Buena embestida Ahí Embordada con todo lo que tengo Vale Seguimos lejos de ellos Seguimos lejos de ellos Va 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 Recargar esta mina Que vamos a pasar por encima Esos Acércate un poco Acércate un poco No Nos alejamos muy rápido Vale 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 Venga Uno menos Ni abordaje Ni leches Que necesito Que me des un poquito De vidilla A ver Vale Si nos ponen Ok Vale Van a ir Envestirnos Vale Así que Vamos a lanzarle Todo lo que tenemos Rápido Y ahora Giramos Si no me da Un lagazo Puedo evitar El que choque Eso es Buenísima Madre mía Como habéis pillado ahí Vale Vale Dale 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 Uf Como han pillado ahí ¿No? Uf 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 Vamos Aguanta Aguanta Casandra Uf Madre mía Digo Se me queda pillado Aguanta Hombre Aguanta Es que claro En peli océano Y girando tanto Y tanta flecha Que no Que esto tiene que aguantar Vamos Casandra Aguanta Esa es la buena Esa es la buena Casandra Vaya hombre Justo sube la ola Si, si Que se dispongan a disparar Hola crack Reventón del 15 Vale Fuera Nos quedan dos Vale 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 Les hemos dispersado bastante Solo nos quedan dos Con lo cual Esto Esto Vamos 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 Uf Venga Tope Unos pequeños Y el otro Se lo ganan Vamos a quitarnos Al pequeño Primero Que si no se mueven Le metemos una ronda De gratis Vale La lanza Tengo que estar Más cerca Ok Vale Aguantamos Aguantamos Estamos en buen ángulo A ver Vale Buena 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 Vale Nos queda La del culto Solo Dale Aquí Ahí Hasta abajo Uf Venga Vamos Venga Volvemos Volvemos Los tibus Lo están haciendo el agosto Ahí Madre mía Ahora Vamos a alejarnos Un poco Ellos nos tienen a tiro Nosotros a ellos ¿No? Vale Ok Venga Recargar Recargar ¿Tenéis todo recargado? ¿Sí? Venga Vamos a ir una de frente Pues no sé si ir de frente Porque su barco es bastante grande Vamos a ir Dale Ahora dale Lo duro Gira 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 Lo van a tener Sí Pero Según nos disparen Que vamos a dar Un super impacto Uf Como lo baja la vida Loco Super impacto No Al otro lado Cachondos Vale Con fuego Con todo Vamos Dale 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 Vamos Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Ahora no puedo fallar Vamos Hablar ¿Qué haces? Mamá Tienes un poquito de miedo ¿No? Vale Uf Con calma Chavales Ese hay que subir Con bastante más grande Que el nuestro Vamos a empezar Pues por aquí mismo Venga ¿Quién dijo miedo? Eh Casandra Ahora es cuando sube ¿Sabes? ¿Sube? Casandra Hija ¿Quieres subir? Espera 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 Vale Vale Vamos a pelear Sobre seguro No quiero innovaciones Mira A ver Crack Ahora es cuando te mueres ¿Vale? Esa es la buena Vamos Crack Si sois unos mierdas Al fin y al cabo Esa es la buena A ver Venir aquí Ahora ya sí ¿Por qué no te he dado? Ahí te remata el otro Espera Que le di a este por detrás Bueno Ahora no le doy nada Yo estoy practicando solo Uff De una loco A ver A ver A ver A ver A ver A ver Espera Nada Ya te remato yo Tranquilo Vamos Estás que ardes Tira para el agua Vamos Proto Bueno este es proto Este es proto De un golpe Hija Voy a coger Que con la emoción Se me olvida ¿No? ¿No hay tesoros? Oye Tengo que Confirmar la muerte Del bichejo este No, no Ojo, ojo, ojo Cassandra Cassandra Vamos Que nos hundimos Iiii Iiii Pues nada De gratis Mira ¿Ves? Ni se ha mutado Ya está Mate Más todavía ¿A dónde ir? A casa Ya, ya No, no Si lo quiero Esto es asumir el mando A ver Asume el mando Gracias Nada Pues la pelea de barcos De gratis Tranquilos ¿Dónde tenemos que ir? A casa, ¿no? Bueno, o sea que hay que bordear por la izquierda Perfecto ¡Uf! Pues nada Nivel 4 de mercenario Así somos nosotros No sé lo que me ha dado ¿Cuándo me la ha dado? ¿Cómo me la ha dado? No tengo ni idea El caso es que Como he tenido que hacer un parón bastante largo No he podido parar la grabación Para luego continuarla Por X motivos Yo creo que Vamos a entregar la misión Y lo vamos a dejar No sé si se habrá hecho largo Si se habrá hecho corto Si habré quitado el primer intento Yo creo que no Que lo habré dejado todo No sé lo que dura este vídeo Sinceramente Pero ahí vamos Avanzando Menudo somos con los barcos Si una misión de cargarse barcos Yo no sé cuántos me he cargado ya La lástima es que son Estos eran atenises Los que necesitábamos nosotros eran Me parece que de Espartanos Pero bueno Venga Soy yo más rápido que vosotros ¿Me comerá el barco o no me comerá el barco? ¿Podré subir o no podré subir? ¡Ay, qué bien! Me come el barco Ahora Cassandra cuando sube por Es que no sabe subir Cassandra por aquí Por el malecón Cómo canta esta gente, eh No os preocupéis Pronto iremos a por el One Piece A ver ¿Ahora qué hago? Toma, una de Nachos Chavales, hemos salvado los Nachos Pero hay que mirar más allá Y destruir al culto Son ludicuos pero invisibles Sus seguidores son incontables ¿Por dónde empezar? Cortaremos cabezas de una en una Hasta que estén ciegos e indefensos Arrasemos Esparta Arrasemos Esparta, mamá Tú y yo Tengo que hacer algunas cosas antes Ya veo Cuando estés lista Zarparemos hacia la coña Creo que debes hacer algo antes ¿Qué? Encontrar a tu padre Vamos A ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No es un hombre fácil de describir Es muchas cosas Pero solo podrás comprenderlo Cuando le conozcas No me lo vas a decir Hay detalles que solo él sabe Cuando lo conozcas Lo entenderás Lo que buscas está en la isla de Tera He dado el rumbo a tu navegante Nos vemos en la coña Allí está Dere Que Poseidón te guarde Feliz viaje Pues nada Tera Vamos a descubrir ¿Quién es papá? El pater Muy bien Muy bien Muy bien Pues lo vamos a dejar aquí En el tirón ¿Te puedes poner de pie Casatra? Esta es la buena Casatra Esta es la buena Ay Sin caerte Gracias Madre mía Que me atraganto Pues nada Lo dicho Lo vamos a dejar aquí Mientras se dan de palos Allí al fondo Madre mía Los toros Los de Red Bull Contra Lo Ah sí Los dragones Es un peligro ¿A dónde? Si no nos hemos movido ¿Qué dice colega? Bueno Ahí vamos Mientras bailan los barcos de detrás Ahí estamos Lo de juego de tronos Contra los Red Bull Vamos a dejarlo aquí Madre mía La que nos avecina Hay que ir a buscar a Al pater Mi casa anda está nerviosa No para moverse Pues nada Lo dejamos Que se Que hay mucha gente aquí ¿No? Otro bloqueo Bueno Pues lo mismo Si que había que irse pronto En fin Es lo que hay Bueno Es que claro Nos están persiguiendo Mercenarios de todo el mundo ¿Sabes? Pues están como pirañas Al acecho Espero que os haya gustado Y aquí lo dejamos Que no me despido nunca Adiós Gracias